Gracias por la invitación, muchas gracias Dilma, es un placer poder estar aquí y poder hablar de mi investigación IDR y también muchas gracias a todos los que están atendiendo este workshop y espero que sea útil y que podáis aprender algunas cosas. Bueno pues me llamo Paula Moraga y soy profesora de estadística en la Universidad Rey Abdalá de Ciencia y Tecnología, más conocida como CAUS en Arabia Saudí y soy la investigadora principal del grupo de investigación GEOG. Mi investigación se centra en el desarrollo de métodos estadísticos y computacionales para el análisis de datos geospaciales y para la vigilancia en salud pública, por ejemplo he desarrollado métodos para entender los patrones espaciales y espaciotemporales de enfermedades como la malaria en África, la leptospirosis en Brasil y el cáncer en Australia. También he desarrollado paquetes de R para el mapeo de enfermedades y la detección de clústeres y soy autora del libro Datos de salud geoespaciales, modelización y visualización con RILA y SHINee. Este libro está publicado por CRC pero también está disponible online en este link y trata de cómo manipular y transformar datos espaciales y cómo crear mapas con R, cómo ajustar modelos espaciales y espaciotemporales usando HILA y SPDE y cómo crear visualizaciones interactivas, informes reproducibles, dashboards y SHINee web applications que permiten, facilitan la comunicación con colaboradores y gestores de salud. El libro se trata, se enfocan en aplicaciones en la salud pero los métodos que se cubren son aplicables en cualquier otra disciplina que usa datos geoespaciales. Bueno, pues voy a empezar explicando los datos espaciales y los métodos que se usan para analizar estos datos. Muchos de vosotros habréis visto este mapa. Este mapa es el mapa de cólera de Jon Snow. Y este mapa se creó en el año 1854 en Londres. Ese año hubo un brote de cólera en Londres y la verdad es que la gente no sabía cómo se había producido ese brote porque no sabían cómo se transmitía el cólera. Entonces el doctor Jon Snow lo que hizo fue hacer un mapa mostrando las localizaciones de la gente que había muerto por cólera. Y se dio cuenta que todas las personas, todos los puntos se agrupaban alrededor de una bomba de agua que estaba en la calle Broad Street. Entonces lo que hizo fue convencer a las autoridades para que quitaran esa bomba de agua y cuando hicieron eso pues el brote desapareció. Este es uno de los primeros ejemplos de cómo los datos geospaciales son importantes para la vigilancia en salud pública. Estos datos nos ayudan a entender patrones geográficos y temporales, a identificar áreas de riesgo alto, a detectar clusters, a medir desigualdades y también a la detección de brotes. Los resultados de estos métodos se pueden visualizar usando mapas y otras visualizaciones que permiten representar el riesgo de la enfermedad y los factores de riesgo. Y los resultados ayudan a los gestores de salud a la realización de una mejor distribución de los recursos limitados y también a diseñar estrategias para la prevención y el control de enfermedades. Además, muchos de estos métodos también son útiles para analizar datos espaciales en otras disciplinas como puede ser la ecología, el medio ambiente o la criminología. En epidemiología espacial dividimos los datos en tres tipos que son datos de área, datos geoestadísticos y patrones puntuales. En los datos de área tenemos una región de estudio que está particionada en áreas pequeñas y en cada una de estas áreas conocemos el número de casos, la población y otros factores que pueden afectar a la enfermedad. Y el objetivo es estimar el riesgo de la enfermedad en cada una de las áreas. En los datos geoestadísticos asumimos que la enfermedad es un proceso continuo que podemos medir en diferentes localizaciones. Por ejemplo, este mapa representa, es un mapa de encuestas de prevalencia de una enfermedad que se llama filariasis linfática y aquí hemos medido la prevalencia en diferentes localizaciones. Y el objetivo es predecir cuál es el riesgo en áreas donde no tenemos datos. Y finalmente en patrones puntuales los datos son las localizaciones de las personas con enfermedad. Por ejemplo, esta es la ciudad de Valencia en España y cada punto representa la localización de personas que tienen enfermedad de riñón. Es como en este mapa de John Snow, de cólera, que cada punto representa la localización de las personas que murieron por cólera. Entonces en los patrones puntuales el objetivo es entender cuál es el proceso que da lugar a estos datos. Están estos datos agrupados, están dispuestos aleatoriamente, hay algún foco de contaminación que hace que las localizaciones se agrupen en este foco, etc. Y bueno, aquí quería parar y preguntar si tenéis alguna duda sobre los datos espaciales. Hola Paula, de momento no hemos recibido preguntas sobre ello, más bien hemos visto que están preguntando sobre qué paquete es la data. Creo que eso más adelante se va a explicar más detalle. Vale, pues voy a continuar. Ahora voy a explicar un poco cuáles son los métodos que se usan para analizar datos de área. Bueno, pues como he dicho antes, en los datos de área tenemos una región de estudio que está particionada en áreas pequeñas. Y el objetivo es saber cuál es el riesgo en cada una de estas áreas. Entonces una manera fácil de hacerlo es calculando la razón de mortalidad estandarizada. O en inglés, standardized mortality ratio o SMR. Y esto es simplemente el número de casos observados dividido el número de casos esperados. Entonces, si el SMR es mayor que uno, tenemos más casos observados que esperados y el riesgo de la enfermedad en el área es alto. Si el SMR es menor que uno, tenemos menos casos observados y el riesgo es bajo. Esto es una manera muy sencilla de calcular el riesgo, pero también tiene algunas limitaciones. Y es que las SMR pueden ser engañosas y poco fiables en áreas con poblaciones pequeñas o enfermedades raras. Por ejemplo, imaginad un municipio con muy pocos habitantes, por ejemplo, no sé, 300 habitantes y hay cero casos de la enfermedad. Entonces lo que haríamos sería, para calcular el SMR, sería dividir cero entre el número de casos esperados. Que es lo que nos daría que el SMR es igual a cero, que el riesgo es cero. Cosa que es imposible. O de otro modo, imaginad que en esta localidad de muy poca población tenemos dos o tres casos. Entonces estaríamos dividiendo el número dos por un valor muy pequeño de casos esperados y tendríamos unas SMR muy extremas. que también es muy engañosa. Entonces, en lugar de calcular el SMR, lo que vamos a hacer es usar modelos que nos permiten incorporar covariables y utilizar información de áreas vecinas para obtener riesgos relativos o realizados. y podemos utilizar modelos como este. En este modelo vamos a asumir que el número de casos que se observan en la región I sigue una distribución de coasón con media el número de casos esperados multiplicado por el riesgo y luego el logaritmo del riesgo es igual a la suma de algunas covariables más efectos aleatorios. En las covariables vamos a poner información que nos permita predecir el riesgo, información, factores que estén relacionados con el riesgo de la enfermedad. Y luego aparte vamos a poner efectos aleatorios porque hay otros factores que no hemos medido, que no podemos cuantificar, pero que afectan al riesgo de la enfermedad. Y todos esos factores que no hemos medido van a estar modelizados por los efectos aleatorios. Entonces, aquí hemos puesto dos efectos aleatorios. Un efecto es un efecto espacial, el efecto U es un efecto espacial que lo que nos indica es que áreas que están cercanas tienen un riesgo similar. Lo que esperaríamos es que dos municipios que son vecinos tienen un riesgo similar. Y también vamos a poner un efecto aleatorio no estructurado para reconocer que puede ser que, aunque dos áreas sean vecinas, puede ser que tengan riesgo diferente. Entonces, por eso ponemos dos efectos aleatorios. Y para hacer esto con R, lo primero que hay que hacer es calcular la matriz de vecindad espacial y esta matriz nos va a decir cuáles son los vecinos de cada área. Por ejemplo, aquí vemos que en el área 2, sus vecinos son el 63, el 4, el 10, el 3 y el 65. Y esta matriz la podemos obtener con la función POLY TO ENVY pasándole el mapa. Hacemos esto y obtenemos una lista que contiene para cada área los vecinos. Y aquí estamos asumiendo que dos áreas son vecinas si comparten un mismo borde. Una vez que tenemos la matriz de vecindad, lo que tenemos que hacer es ajustar el modelo. El modelo, como he dicho antes, es un modelo cuasón y luego el logaritmo del riesgo es igual a la suma de algunas covariables más efectos aleatorios. Para ajustar el modelo, vamos a usar ISLA. ISLA es un paquete de R que permite obtener estimaciones del riesgo y de los parámetros del modelo. Lo primero que hay que hacer es definir la fórmula. La fórmula incluimos las covariables y los efectos aleatorios. Luego llamamos ISLA para obtener el resultado. Y luego obtenemos el resultado utilizando varias funciones que están disponibles. Y obtenemos el riesgo y también obtenemos límites inferiores y superiores a intervalos de incertidumbre que pueden ser usados para saber cuál es la incertidumbre de nuestra estimación. Y, por último, una vez que tenemos los resultados, lo que tenemos que hacer es visualizarlos para poder comunicar nuestros resultados a los gestores de salud o a la gente que tenga que tomar decisiones o deba estar informada. Y podemos usar, por ejemplo, el leaflet. Leaflet es una librería de R que permite hacer mapas interactivos. Lo que hacemos es definir una paleta de colores. Aquí yo he puesto amarillo, naranja, rojo. Y luego llamamos al leaflet pasando el mapa. Añadimos también un mapa en el background. Y luego utilizamos, ponemos los polígonos, la leyenda y también podemos poner etiquetas para saber la información de cada uno. ¿Alguna pregunta? Sí. Paula, aquí tenemos preguntas. Te las voy comentando de Rocío. Menciona, ¿cómo tomas en cuenta el tipo de muestreo, sesgo de falta de información en tipos de población o grupos dentro de la población en los cálculos de riesgo? Bueno, pues los grupos, cuando ajustamos este modelo, la población va a estar estratificada en varios grupos. Puede ser por grupos de edad, por sexo. Y para calcular el número de casos esperados, vamos a tener en cuenta esta distribución en cada clase. Luego explicaré en más detalle cómo se calcula el número de casos esperados. Pero, por ejemplo, imaginad que estamos calculando el riesgo de una enfermedad como el Alzheimer, que afecta más a personas mayores. Entonces, imaginad que tenemos dos municipios con la misma población, mil habitantes en el municipio uno y mil habitantes en el municipio dos. Pero en el primer municipio toda la gente es más joven y en el segundo municipio toda la gente es más mayor. Entonces, ¿dónde esperaríamos ver más casos de Alzheimer? En el municipio de las personas mayores. Y esa estructura de edad y de sexo, de raza o de otros estratos que queramos considerar, se va a introducir aquí en el número de casos esperados. Genial, Paula. Gracias. También tenemos otra pregunta de Jorge que dice lo siguiente, que en los tipos de datos geoespaciales los patrones de puntos deben ser solo casos individuales personas o también se puede tomar según los establecimientos de salud como puntos. Creo que eso es, la pregunta viene relacionada con la diferencia entre datos geoestadísticos y patrones puntuales. Me parece que sí, en la primera parte que tal vez recién llega su pregunta bien para nosotros. No sé si podrías comentarle un poquito. Pues en los dos casos no son puntos, pero la diferencia es en los datos geoestadísticos voy a medir la enfermedad en puntos que he definido anteriormente, ¿no? Por ejemplo, imaginad que en vez de utilizar datos geoestadísticos para medir enfermedades, lo hacemos para medir la contaminación y queremos obtener cuál es la contaminación, los niveles de contaminación en una región. Y tenemos monitores que miden la contaminación en diferentes puntos. Entonces, lo que van a hacer estos monitores es medir la contaminación en diferentes puntos. Y estos puntos son fijos, son monitores que ya se han puesto. Y luego yo, con los datos de los monitores y otra información, puedo predecir qué pasa en sitios donde no tengo monitores. Y si tengo enfermedades, si estoy hablando de una enfermedad, lo que hago es decir, ¿vale? Quiero saber cuál es el riesgo de la enfermedad en una región. Voy a ir a diferentes puntos, que pueden ser, por ejemplo, diferentes clínicas, y voy a hacer un test. O voy a ir a diferentes pueblos y voy a hacer un test en cada uno de estos pueblos. Pero estos datos, estas localizaciones son fijas. Mientras que los patrones puntuales, estos puntos que yo tengo aquí, son las localizaciones de las personas con la enfermedad. O sea, yo no he ido a este punto a medir qué es lo que pasa aquí. Simplemente hay una persona que vive en este sitio que ha tenido la enfermedad y yo registro sus coordenadas. Entonces, estos son datos que aparecen porque hay un proceso de riesgo subyacente y estos datos aparecen. Mientras que los datos son estadísticos, yo voy a ir a sitios especificados por mí para medir la enfermedad en esos puntos. Perfecto. Gracias, Paula. Y bueno, tenemos una última pregunta de esta parte, que es de la diapositiva 12. Nos preguntan, ¿cómo podrías explicar un poco lo del modelo BESA? En el tutorial que hagamos cuando acabe esta presentación va a centrarse en datos de área y lo voy a explicar con más detalle. Pues, si no tengo una pregunta más, voy a continuar. Ahora, datos geostadísticos. En los datos geostadísticos, lo que hacemos es asumir que el riesgo es continuo y voy a medir el riesgo en diferentes localizaciones. Por ejemplo, estos datos son de una enfermedad que se llama filariasis linfática o elefantiasis y cada punto representa la prevalencia de la enfermedad. Entonces, en cada punto se ha hecho una encuesta donde se han reclutado n personas y de esas n personas se han medido cuáles de ellas son positivas. Y aquí, por ejemplo, vemos que en Etiopía la prevalencia es muy baja, en puntos en el centro también es muy baja y en el oeste es más alta. Y entonces, lo que queremos es integrar estos datos junto con otros datos que puedan informar sobre la enfermedad y producir un mapa como este que muestra un riesgo continuo de la enfermedad y que puede ser útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, estos mapas pueden ayudarnos a entender cuáles son los patrones espaciales de la enfermedad. Podemos identificar áreas de riesgo alto y los gestores de salud pueden distribuir los recursos en áreas que los necesiten más y también pueden desarrollar políticas para disminuir la prevalencia de la enfermedad. Entonces, para ajustar ese modelo lo que hacemos es ajustar un modelo como este y aquí decimos que en la localización XAXY hemos reclutado n personas y de esas n personas Y son positivas. Entonces, esto es una binomial. Podemos decir que el número de personas positivas de un total de n sigue una distribución binomial con parámetros n, el número de personas en el test y la prevalencia, que es la probabilidad de ser positiva. Y luego, el logit de la prevalencia es igual a la suma de algunos covariables más efectos aleatorios. Y en las covariables podemos incluir factores que afectan a la transmisión de la enfermedad. Por ejemplo, si es una enfermedad transmitida por mosquitos, podemos incluir factores como la temperatura, la precipitación, la vegetación, la elevación, la densidad de población. Y aparte, también podemos incluir efectos aleatorios que modelizan variación que no se ha explicado en los efectos fijos. O sea, aparte de todos estos factores, temperatura, precipitación, etc., hay algunos factores que no hemos medido o que no conocemos que van a afectar a la variabilidad de la prevalencia. Y esos factores los vamos a modelizar con los efectos aleatorios. Y, por ejemplo, podemos poner un efecto espacial para reconocer que localizaciones que son cercanas tienen un riesgo similar y también un riesgo sin estructura para reconocer que puede ser que, aunque dos localizaciones estén cerca, el riesgo es muy diferente. Para ajustar este modelo, lo que hacemos es utilizar INLA y SPDE, un método SPDE, que lo que hace es aproximar el riesgo continuo por un riesgo discreto, usando una triangulación de la región de estudio. Entonces, hacemos esta triangulación para obtener esta aproximación. También necesitamos covariables para incluir los efectos fijos del modelo. Podemos obtener variables de diferentes fuentes. También podemos obtenerlas con el paquete RASTE. Aquí, por ejemplo, he bajado la altitud en un país. Y, por último, utilizamos ISLA para ajustar el modelo. Como antes, definimos la fórmula, que está compuesta de las covariables y los efectos aleatorios. Llamamos a ISLA y luego obtenemos resultados. Los resultados son la prevalencia que predecimos y también el límite inferior y superior de intervalos de credibilidad para saber la incertidumbre de nuestras predicciones. Este ejemplo es un poco más complicado porque, para entenderlo bien, necesitamos tener más base de ISLA y de SPDE, pero simplemente os quería comentar por encima cómo se ajusta este tipo de modelos. Si tenéis alguna pregunta sobre datos geostadísticos. Y, bueno, el último es datos patrones puntuales. Y aquí, los datos son las localizaciones de las personas con la enfermedad. Por ejemplo, esta es la ciudad de Valencia y los datos que tenemos son las localizaciones de las personas con la enfermedad. Y de lo que se trata es de saber cuál es el proceso que da lugar a estos datos. Cuál es la intensidad de este proceso. Son datos agrupados, son datos aleatorios, están los datos cerca de alguna fuente de riesgo, etc. Para ajustar este tipo de modelos podemos utilizar diversos modelos. Uno de ellos es el Log Gaussian Cokes Process. Así, muy rápidamente, lo que hace es aproximar el proceso usando un grid sobre la región de estudio. y entonces lo que hacemos es poner un grid encima de la región de estudio con celdas y medimos el número de eventos en cada celda y decimos que el número de eventos en cada celda está distribuido con una distribución de Poisson y la media es la exponencial del riesgo. Y luego modelizamos este riesgo con las covariables y los efectos aleatorios. En R lo que hacemos es bajarnos la región de estudio, por ejemplo, con el paquete R naturalez. Luego creamos un grid, podemos crear el grid con raster, contamos el número de puntos en cada celda del raster y este grid es lo que le pasamos a Isla. Y luego en Isla ajustamos el modelo y lo que hacemos es establecer la fórmula, llamar a Isla y luego extraer los resultados para saber el número de eventos y los intervalos de credibilidad. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, Paula. Justo tenemos una pregunta interesante de Ronald que nos comenta si es que estamos hablando de intervalos de credibilidad, entonces eso hace referencia a inferencia bahisiana, en qué tipo de datos serían y si eso se aplica en todos los datos de áreas de geostadística y patrones puntuales. Creo que se refiere si inferencia bahisiana podemos aplicar a este tipo de datos. Los modelos son modelos estadísticos, tenemos una distribución de probabilidad y luego modelizamos el linear predictor con covariables y efectos alientuarios. Y luego para ajustar estos modelos podemos usar métodos frecuentistas o métodos bayesianos. En mi caso lo que estoy usando es Isla, Isla es un método bayesiano y por eso hablo de intervalos de credibilidad, pero también se podría utilizar métodos frecuentistas y hablaríamos de intervalos de confianza. Genial, gracias Paula. Estos son los tres tipos de datos espaciales de área, geostadísticos y de patrones puntuales. En este tutorial lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de datos de área en el que vamos a estimar el riesgo de cáncer de pulmón en Estados Unidos, pero si estáis interesados en ver un ejemplo de datos geostadísticos o de patrones puntuales podéis consultar mi libro para saber más. Y ahora os voy a hablar de dos aplicaciones de estos modelos en enfermedades tropicales. El primero es el ejemplo que os he estado mostrando. La enfermedad es la fialiasis linfática en África subsahariana. Esta es una enfermedad que está transmitida por mosquitos, entonces cuando el mosquito pica a la persona hay unos gusanos muy pequeños que van al sistema linfático y que causan bloqueos en el sistema linfático. Entonces la gente con esta enfermedad tiene en los brazos y las piernas muy hinchadas y también tienen la piel muy dura y muy gruesa y es una enfermedad que también se llama lefantiasis. Entonces es una enfermedad que es muy dolorosa y también es muy difícil de llevar porque es muy excluyente socialmente. Entonces lo que teníamos eran encuestas de prevalencia de esta enfermedad. O sea, sabíamos... Habían encuestas que se habían tomado en diferentes puntos de África y sabíamos cuál era la prevalencia en estas localizaciones. Pero lo que realmente queríamos saber era qué pasaba en toda África porque los gestores de salud tenían que tomar decisiones para disminuir esta enfermedad en toda África. Entonces, como es una enfermedad que se transmite por mosquitos, sabemos que hay factores que pueden incrementar el riesgo de la enfermedad, como puede ser la temperatura, la humedad, la densidad de la población, etc. Entonces lo que hicimos fuimos integrar estos datos junto con variables demográficas y medioambientales y construimos este mapa que muestra el riesgo de la enfermedad en un continuo y que es útil para la toma de decisiones. Otro ejemplo es la leptospirosis en Brasil. La leptospirosis es una enfermedad que se transmite por la orina de las ratas o algún medio que está contaminado por la orina de las ratas. Este estudio tuvo lugar en una favela de Brasil porque también la leptospirosis afecta localizaciones que son pobres y que son como las favelas. Y aquí lo que hicimos fue encuestas para saber la prevalencia de la enfermedad en diferentes puntos de la favela y también registramos varios factores demográficos y medioambientales. Y lo que vimos fue que factores de riesgo son ser hombre, ser analfabeto, observar ratas cerca de casa o el contacto con el barro cerca de casa. Y también vimos que el riesgo de la enfermedad incrementa con la edad hasta una edad de 20 años y luego es más o menos constante. Y esto es porque la gente joven tiene más actividades que les pone en riesgo como puede ser estar en contacto con agua o con barro que puede estar contaminado. Y aparte de eso, también utilizamos el modelo para ver los residuos y pudimos identificar áreas donde el riesgo era mayor o menor que lo que perdecían los factores de riesgo y se pudieron generar otras hipótesis. Y aquí en la foto lo que se muestra es una localización donde el riesgo es alto. Hay mucha vegetación, hay basura acumulada, hay desagües que están abiertos y se pueden ver ratas muy fácilmente. Y bueno, esto es simplemente dos ejemplos de datos geostadísticos. Y ahora vamos a ver el tutorial de datos de área. Y voy a repasar rápidamente lo que he dicho antes. Tenemos una región de estudio que está dividida en áreas pequeñas y queremos saber el riesgo de la enfermedad. Una manera de hacerlo es calcular el número de casos observados dividido el número de casos esperados. Por ejemplo, si tenemos un área donde el número de casos esperados es 100 y hemos visto que hay 200 casos, tenemos riesgo alto, observamos más casos de lo que sería esperado. O si tenemos un área donde esperamos 200 casos pero solo vemos 100, el riesgo es bajo. Tenemos menos casos observados que esperados. Para calcular el número de casos esperados podemos utilizar estandarización indirecta. El número de casos esperados en el área I representa el número de casos que se esperarían si la población en el área I se comporta igual que la población estándar. Y la población estándar es toda la región de estudio. Entonces, para calcular el número de casos esperados tenemos que la población está estratificada por varios factores, edad, sexo y otros factores. Lo que hacemos es calcular las tasas en cada estrato de la población estándar. Entonces, en cada grupo de edad, en cada sexo, calculamos el número de casos dividido la población. Luego multiplicamos por la población en ese estrato del área I. Hacemos esto para cada estrato y luego sumamos. Y esta es la fórmula para calcular el número de casos que se esperaría si esa región, si el área I se comportara igual que la población estándar. ¿Alguna pregunta? Creo que estamos bien, Paula. Bueno, para calcular el SMR, que es el número de casos observados dividido esperado. Y como he dicho antes, el SMR puede ser engañoso o poco fiable en áreas con poblaciones pequeñas. Entonces, lo que hacemos es utilizar modelos que incorporan covariables y que utilizan información de áreas vecinas. Y utilizamos un modelo como este. Decimos que el número de casos en el área I sigue una distribución de Poisson, donde la media es igual al número de casos esperados multiplicado por el riesgo. Y luego decimos que el logaritmo del riesgo es igual a la suma de covariables más efectos aleatorios. En las covariables ponemos factores que pueden afectar al riesgo y en las covariables y en los efectos aleatorios podemos efectos para modelizar variabilidad que no se puede explicar por las covariables. Bueno, pues este es el modelo y ahora veremos cómo se ajusta. Y para ir al tutorial, tenéis que ir a este tutorial, Arial Data S. Sí, hay una pregunta, Paula, que la hace Omar. Menciona, ¿cuál es el umbral, si en caso lo hay, para declarar a una población pequeña? Bueno, eso habría que... dependerá de la enfermedad y dependerá de la enfermedad que estamos estudiando. Estos modelos, o sea, no hay que a priori decir si la población es pequeña o no. Siempre se calculan de la misma manera. Ok, genial, Paula. Tenemos una pregunta también de Noelia que nos comenta y nos consulta, ¿por qué habría casos observados que casos esperados si, en teoría, este último es la población total? ¿O es que estamos hablando acaso del número de casos por infecciones repetidas? Imaginar que el número de casos esperados, por ejemplo, una enfermedad. En la enfermedad, en una población, podríamos decir que el número de casos esperados es 10 casos. Para una población de 1.000 habitantes, se observan 10 casos. Eso sería lo esperado viendo lo que pasa en todos los demás municipios. Que siempre es eso. 10 casos por 1.000 habitantes. Sería lo esperado. Pero en esta área, en particular, hay, no lo sé, una incineradora o algo que hace que el riesgo se incremente. Y entonces, en ese caso, podríamos ver más casos observados que esperados. Si este área se comportara como todos los demás municipios, esperaríamos 10 casos por 1.000 habitantes. Porque, bueno, viendo lo que hay alrededor. Pero puede haber factores de riesgo, puede haber algún elemento extraño que hace que esa población, que en esa área, el riesgo sea más alto. Y eso es lo que vamos a intentar estimar con estos modelos. Una consulta, Paula, sí. Una pregunta, ya desde mi perspectiva, por lo que estoy entendiendo a que explicas. Sería, entonces, que todas estas características adicionales que hacen que se incremente la cantidad de casos observados, ¿también se consideran en el modelo que nos estás explicando o lo que nos vas a mostrar? ¿O eso es lo que se va a llegar a entender, digamos, en el modelamiento? Sí, bueno, si sabemos, si conocemos esos factores de riesgo, los podemos meter a las covariables. Pero si no los conocemos, esa variabilidad la vamos a modelizar con los efectos aleatorios. Por ejemplo, una enfermedad que está afectada por la humedad, si ponemos humedad aquí y hay mucha humedad, el riesgo va a incrementarse. Pero si hay otro factor, por ejemplo, la temperatura que afecta a la enfermedad y no lo hemos puesto en las covariables, vamos a ver que las áreas con una temperatura alta van a tener más riesgo y vamos a tener efectos aleatorios positivos. Gracias. Vale, pues ahora vamos a empezar con el tutorial. Si podéis ir a este link. ¿Estáis todos aquí? Sí, se le escucha. Pues en este tutorial lo que vamos a hacer es estimar el riesgo de cáncer de pulmón en Pensilvania, en Estados Unidos. Este es en Pensilvania y vamos a estimar el riesgo en cada condado. Para ello, vamos a usar datos del paquete Spatial EPI. Este paquete contiene la población, el número de casos de cáncer y la proporción de fumadores en cada uno de los condados. Y lo que vamos a hacer va a ser calcular las SMR, Standardized Mortality Ratio. Luego vamos a utilizar INLA para ajustar el modelo y finalmente vamos a usar LIFLE para visualizar los resultados. Y bueno, lo primero que hay que hacer es cargar el paquete Spatial EPI y los datos están en PNLC. Así que si ponéis interrogante PNLC vais a ver cuál es la estructura de los datos. Así que escribir esto en R y leer de qué se tratan los datos. Si miráis, PNLC es una lista que tiene varios elementos. Tiene una tabla que se llama GEO con los ID de los condados, la longitud y la longitud de los centroides de cada condado. Luego tiene una tabla que se llama DATA con los ID de los condados, el número de casos, el número de habitantes para cada uno de los estratos de la población. Luego tiene una tabla que se llama SMOKING con los ID de los condados y las proporciones de los fumadores. Y luego tiene un objeto que es Special Polygon, que es un mapa de Pensilvania. Entonces, si escribimos GEO, PNLC, DATA, podemos ver las primeras filas de los datos. Y aquí vemos que los datos están estratificados por raza, que puede ser blanco y no blanco. Por género, que puede ser femenino y masculino. Y por edad, que puede ser menos de 40, de 40 a 59, de 60 a 69 y de más de 70. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que para el condado Adams, raza no blanco, género femenino y edad debajo de 40, hay cero casos de cáncer y la población es 1.492. También vemos que para el condado Adams, raza no blanco, género femenino y edad de 40 a 59, hay cero casos de cáncer y la población es 365 personas. ¿Alguna duda? ¿Algún problema instalando el panquete? ¿O viendo los datos? Sí, justo, Vilma nos ayudó respondiendo. Sí, preguntaban que el archivo, si es que estaba en un formato de Jupyter, pero es más Armored Down, ¿cierto? Sí, sí, es Armored Down. ¿Todo bien, Paula? Por lo que veo, todos han podido instalar adecuadamente y vamos bien. Gracias. Gracias. Vale, pues estos son los datos. Luego también, PNLC tiene una tabla que se llama Smoke Hit. Y esto tiene la proporción de fumadores en cada condado. Entonces, el condado Adams, el 23% de las personas fuman. En Allegheny, el 24% de las personas fuman, etcétera. Y luego hay un mapa que está en PNLC Special Polygon, que si hacemos plot map, podemos ver los condados de Pennsylvania. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es calcular una tabla que contenga para cada condado el número de casos esperados, el número de casos observados, la proporción de fumadores y el SMR de cada condado. Entonces, lo primero, número de casos observados. Aquí vemos que los datos tienen el número de casos observados, que es esta variable CASES, que está estratificado por raza, género y edad. Y lo que queremos es el número de casos totales en cada condado. Así que, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos calcular el número de casos en cada condado? ¿Algún voluntario? Sumando. Bueno, pues lo que podemos hacer es agrupar por condado y sumar. Agrupamos por condado y sumamos todos los casos de todos los estratos. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, utilizando el paquete DplayR, hay una función que se llama GROUP BY, que podemos agrupar por condado y luego hacer la suma. Entonces tenemos en ADAMS, tenemos 55 casos. En ALLEGENI, tenemos 1.275 casos. Esto es utilizando la función DplayR. También podemos usar la función AGGREATE. Y aquí lo que tenemos que hacer es pasar un vector con los casos, un vector con los condados y luego decirle la suma, o sea, la función que queremos sumar. Queremos sumar el número de casos por cada condado. Y si lo hacemos de esta manera, al data frame que obtenemos, le tenemos que poner nombres, county y griega para el número de casos. Y tendremos lo mismo. Una tabla, un data frame, en el cual se especifica para cada condado el número de casos. Bien, ¿hasta aquí? Correcto. Todo bien, sí. Más bien, unas pequeñas preguntas relacionadas a esta primera parte que estás haciendo al procesamiento de datos. Básicamente, lo que preguntan por, porque estamos haciendo una transmisión en vivo por Facebook, estamos viendo que Yamil César nos consulta por qué, bueno, es una pregunta un poco más desde tu perspectiva, ¿por qué prefieres utilizar R en lugar de Python y qué tipo de paquete es el que recomiendas emplear? O si es que la base que tú nos estás explicando con el aggregate y el table, o es más sencillo tal vez manipular el procesamiento de datos con Deployer. Sí, eso principalmente. Bueno, utilizo R porque R es un paquete que funciona, bueno, es un software que funciona muy bien para el análisis estadístico y en particular tiene paquetes muy buenos para analizar datos espaciales. No conozco Python, no sé, nunca he trabajado con Python. Y luego, no tengo preferencia por Deployer o Base R, o sea, cada uno que utilice, he puesto los dos ejemplos y cada uno, pues, lo que le guste más. Si está acostumbrado a utilizar Deployer, puede utilizar Deployer, pero si no puede utilizar agregato. O sea, se obtienen los mismos resultados con las dos funciones. Vale, pues, ahora vamos a calcular los casos esperados. Los casos esperados se calculan utilizando estandarización indirecta, que es esta fórmula. Entonces, tenemos la población que está dividida en varios estratos. Y en este caso tenemos por edad, por género y por raja. Entonces, se calculan las tasas de toda Pensilvania en cada estrato. Luego se multiplica por la población del estrato en el área I. Luego se suma para todos los estratos. Y así se obtiene el número de casos esperados. Podemos utilizar esta fórmula, programarla a mano, pero el paquete Spatialepi tiene una función que se llama expected, que implementa esta función. O sea, que no hace falta que lo hagamos nosotros. Y lo que pide esta función es un vector con la población, un vector con los casos y el número de estratos considerados. Entonces, podemos utilizar esta función, pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los datos están en orden. O sea, primero tiene que estar ordenados, o sea, los vectores población y casos, primero tienen que estar ordenados por área, y luego dentro de cada área, el número de casos de cada estrato tiene que listarse en el mismo orden. Entonces, para conseguir ese orden, podemos decir que los datos son los datos, pero con este orden. Primero por condado, luego por raza, luego por género y luego por edad. Y así tenemos los datos ordenados. Y luego ya vamos a la función expected para calcular el vector del número de casos esperados. Y pasamos la población, los casos y el número de estrata. O sea, ¿cuántos estratos tenemos? ¿Alguien sabe cuántos estratos tenemos? Se pone ahí 16, pero ¿por qué? Estratos me refiero a grupos de edad, de raza... Tenemos 16 estratos porque tenemos dos razas, que son blanco y no blanco, dos géneros, que son femenino y masculino, y cuatro grupos de edad. Entonces, en total tenemos 16 estratos, y es lo que ponemos aquí en la función. Entonces, ya tenemos el número de casos esperados y lo añadimos al data frame que teníamos antes. Entonces, en el data frame tenemos... Condado Adams, hay 55 personas con cáncer y se esperaban 69. Entonces, ¿el riesgo es alto o es bajo? Es bajo porque tenemos menos casos observados que esperados. Allegheny, tenemos 1.200 casos y se esperaban 1.182. ¿El riesgo es alto o es bajo? Es alto porque tenemos más casos observados que esperados. ¿Vale? Pues, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, todo bien por el momento con esta parte. Pues, continuamos. Ya tenemos observados esperados. Ahora vamos a incluir en la tabla la proporción de fumadores. La proporción de fumadores estaba en un vector que se llamaba smoking y lo que tenemos que es, es añadirlo al data frame D, pero tenemos que asegurarnos que estamos uniendo por condado. O sea, tenemos que añadir a cada condado la proporción de fumadores correspondiente. Entonces, hacemos merge del data frame con smoking por condado. Y luego, finalmente, calculamos SMR. SMR era el número de casos observados dividido el esperado. Lo que hacemos es I dividido el vector E de esperados. Entonces, esta es la tabla que obtenemos. Para cada condado tenemos el número de casos observados, esperados, proporción de fumadores y SMR. Adams tenemos 55 casos, esperados son 69, entonces el SMR es 0,78, que es menor que 1, riesgos bajos. Y la proporción de fumadores es 23%. Allegheny tenemos 1.275 casos, esperados 1.182, entonces el SMR es mayor que 1. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sí, en este caso, Procío ha sido una pregunta y es, ¿cómo maneja la función los NA? ¿Qué función? ¿Expected? Sí. No, no podemos poner en él. O sea, tenemos que asegurarnos que los datos que utilizamos para construir este mapa son datos fiables y son datos completos. Para calcular los casos esperados, no podemos, por ejemplo, si vamos a utilizar datos de un registro que no son muy fiables y si hay muchos datos incompletos, el mapa que vamos a obtener no va a ser fiable, no va a ser real. Entonces, primero que nada, habría que intentar completar todos esos datos utilizando otras técnicas estadísticas para imputación de MISI. También hay otra pregunta por parte de Mayra. Mayra pregunta, en el caso de los estratos, si desea unirse a un nuevo estrato, ¿puede ser bajo criterio personal? Por ejemplo, ¿quisiera unir un estrato de estado civil? ¿Es viable? Pregunta. Sí, claro. Ahora estamos utilizando estos datos porque son los datos que hay en el paquete, pero para las aplicaciones de cada uno, cada uno tiene que considerar los estratos que piensa que se pueden utilizar. Y si ella piensa que estado civil sería uno de esos estratos, también puede ponerlo. Ok. Vale. Sí, que eso sería. Vale, gracias. Vale, pues ahora ya tenemos los datos. Aquí los podemos ver, los podemos examinar, pero sería mucho más fácil explorar estos datos en un mapa. Entonces, lo que vamos a hacer es un mapa como este. Esto se hace con un paquete que se llama Leaflet, que podemos hacer zoom, podemos movernos en el mapa, etc. Entonces, teníamos un objeto que se llama map con el mapa, con los condados de Pensilvania. Entonces, entonces, a este mapa le vamos a unir los datos, los datos del DataFrame de E. Para unirlo tenemos que decir, tenemos que crear una especie de Apolinos DataFrame que tenga el mapa y los datos. Entonces, esto va a ser el nuevo mapa, van a ser los condados, pero además van a tener los datos. Y para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es darle nombres a las filas de nuestros datos de E. Y los nombres van a ser los, los nombres de los condados. Entonces, hacemos Special Polyglos DataFrame, map de, y decimos match id equal true, para unir por condado. Entonces, en cada condado vamos a poder examinar cuáles son los datos. Entonces, el número de casos observados, esperados, smoking, smr y smr. Vale, pues una vez que tenemos el mapa o los datos, ya podemos utilizar leaflet para hacer el mapa. Leaflet, para llamar a leaflet, llamamos a leaflet y le pasamos el mapa. Y luego ponemos Add Tiles. Si ponemos Add Tiles, lo que vamos a hacer es poner este mapa que está en el fondo, que está en el background. Y hay varias maneras, o sea, se pueden elegir varios mapas. Aquí vamos a usar el mapa que está por defecto. Luego vamos a poner una paleta de colores, que la vamos a hacer con colores amarillo, naranja, rojo. Y se va a mostrar el SMR. Lo que queremos mostrar es el Standardized Mortality Ratio. Y luego vamos a añadir polígonos, que son los polígonos del mapa. Y vamos a decir que el borde de estos polígonos es gris, color grey. Weight igual a 1 significa la anchura del grosor del borde. Fill color es para decir que cada polígono se pinte del color de la paleta de colores. Y fill opacity 0.5 es para añadir un nivel de transparencia y vamos a poder ver qué hay detrás de estos polígonos, cuál es el mapa del mapa. Y luego vamos a añadir una leyenda aquí en el botón right, con la paleta de colores, los valores del SMR, la opacidad a la misma y el título SMR. Y vamos a poder examinar los valores del SMR, de la razón de mortalidad estandarizada en cada colígonos. ¿Alguna pregunta? Algunas pequeñas preguntas, pero creo que las estamos pudiendo contestar. Que es básicamente que hay partecitas del código que parece que no les está pudiendo salir a los que van replicando. Pero me parece que es porque tal vez hubieron algunas cositas de creación o de añadir algunas columnas para que pueda salir el mapa de manera efectiva. Creo que en general bien. Bien. Gracias, Paula. Bueno, voy a esperar un minuto hasta que todo el mundo llegue hasta aquí y continuamos. Y mientras tanto podéis explorar el mapa y ver que hay áreas, hay condados donde el riesgo es menor que uno. Entonces el riesgo es menor que lo que se esperaría de toda Pensilvania o otros condados donde el riesgo es mayor que uno, por lo que el riesgo es mayor de lo que se esperaría. Si el riesgo es mayor que el riesgo es mayor que el riesgo es mayor que el riesgo de cáncer. Y así fue igual que en toda Pensilvania. observados, el número de casos esperados, la proporción de fumadores y el SMR. Para hacer eso, vamos a hacer un mapa leaflet, igual que antes, pero vamos a añadir una opción que se llama labels. Y en las labels, en las etiquetas, vamos a poner el texto que queremos mostrar. Lo que queremos mostrar es el condado, el número de casos observados, el número de casos esperados, la proporción de fumadores, el SMR. Y esto lo vamos a poner en un formato HTML. En HTML, bueno, pues se escribe así. Si queremos algo en negrita, ponemos strong, BR son saltos de línea. Y entonces tenemos el labels, tenemos las etiquetas que queremos mostrar. Y aquí en add polygons, vamos a decir que label es igual a labels. También podemos poner opciones y vamos a poner la fuente, que vamos a poner normal, el padding, el padding es el espacio que hay entre el texto y el borde. El tamaño del texto y la dirección auto, que quiere decir que la etiqueta, la posición de la etiqueta se muestra automáticamente de la mejor manera posible a la izquierda o a la derecha. Además, vamos a poner una opción para que cada vez que movamos el ratón y nos pongamos encima de un área, el borde de esta área sea más grueso. Y eso se hace con highlight options, weight igual a cuadro. Y ahora ya tenemos nuestro mapa interactivo, donde además de de ver el color del riesgo, también podemos ver los valores numéricos. Sí, Paula, tenemos una pregunta de Facebook desde Yamil. Él pregunta, en caso se tratase de datos de Perú, también es posible ver si la librería te puede permitir ver a nivel de provincias. Bueno, aquí estamos utilizando un paquete que se llama Special Epic, que tiene estos datos de Pennsylvania. Si quieres hacerlo con datos de Perú, tendrías que conseguir tú el mapa de Perú. Porque aquí... Efectivamente, Paula. Y si puedo añadir a lo que comentas, definitivamente se puede hacer lo que tú estás mostrando para la información que está dentro del paquete con el mapa de Perú. Como sugieres y efectivamente lo que se tiene que conseguir, como lo que estás mostrando, son los polígonos que tienen la estructura de las provincias o departamentos que tenemos acá en Perú. Y eso se puede conseguir en línea, es gratuito. Están todos los polígonos tanto de Perú como los departamentos que uno puede descargar para poder platear, porque lo que nos muestra es el uso del leaflet, la parte interactiva, básicamente es poder colocar esos polígonos encima del mapa que ya viene por default con el paquete y luego utilizar el paquete que nos estás enseñando para hacer esas estimaciones del SMR y poder plotear ese indicador a diferentes escalas con los colores. Entonces, en general, sí. Efectivamente, lo que José Luis también nos comenta por el chat de acá de Zoom. Muchas gracias. Y bueno, pues lo que ha dicho Vilma, aquí por ejemplo, el mapa es el Special Polygon que teníamos en los datos del paquete, pero como ha dicho Vilma, podéis conseguir los datos, el mapa de la página web correspondiente y utilizar el mapa de Perú. Y luego, cuando hagamos este análisis, cuando mostremos el mapa, pues el mapa se mostraría en Perú. Vale, pues esto es el SMR y aquí podemos ver las áreas que tienen el riesgo, el SMR mayor que uno, menor que uno, indicando si hay más o menos casos observados que esperados. Como he dicho en la presentación, estos datos no son muy fiables, estos estimadores del riesgo no son muy fiables, porque no utilizan, bueno, porque utilizan simplemente el número de casos observados dividido en esperado. Entonces, es preferible usar modelos que suavicen estas estimaciones y que utilicen información de áreas vecinas. Yo tenía pensado explicar hasta aquí, pero como veo que hay interés, puedo continuar viendo cómo se ajusta el modelo con Isla. Vosotros no tenéis el paquete de Isla instalado, pero podéis ver cómo se ajusta y luego podéis replicarlo cuando acabe el tutorial. Si instaláis el paquete podéis hacerlo. ¿Vale? ¿Continúo con Isla? Vale, pues el modelo... Sí, disculpa, sí. El modelo es un modelo Poisson, donde el número de casos esperados es Poisson con media en caso de esperados multiplicado por el riesgo. Y vamos a decir que el logaritmo del riesgo es igual a un intercepto más el efecto de la proporción de fumadores más efectos aleatorios. Vamos a poner dos efectos aleatorios. Uno espacial y uno sin estructura. En el espacial lo que hacemos es definir un efecto aleatorio que diga que áreas que están cercanas, que son vecinas, tienen riesgo similar. Y el que no tiene estructura va a ser para modelizar variabilidad sin estructura, que puede ser que dos áreas son vecinas, pero tienen un riesgo totalmente diferente. Entonces, para calcular los vecinos utilizamos esta función poli2nv y le pasamos el mapa. Entonces aquí vemos que el área 1 los vecinos son el 21, el 28 y el 67. En el área 2 los vecinos son el 3, el 4, el 10, el 63 y el 65. Estos son los vecinos, pero isla necesita a los vecinos en un formato específico que podemos conseguir con la función nv tu isla y luego con la función isla de readdraft. Entonces el vector g, el objeto g, tiene la matriz de vecindad. Luego llamamos a isla. Entonces lo primero que hacemos es definir la fórmula y la fórmula es similar. Si habéis utilizado alguna vez la función lm para modelos lineales en R es similar. Ponemos la variable respuesta, que es el número de casos observados, la co-variable, que es en fumadores y luego los efectos aleatorios. Los efectos aleatorios se incluyen con la función f. El efecto espacial se llama besa y el efecto sin estructura se llama id. Y luego hay que ponerle los índices de las áreas. Y luego se llama isla pasando la fórmula, pasándole la familia que es Poisson y los datos. Y entonces res contiene el objeto con los resultados. Samar y Res te da un resumen. Podemos ver, por ejemplo, que el efecto de fumadores es positivo. Quiere decir que la proporción de fumadores incrementa el riesgo de cáncer. Pero si nos fijamos en el intervalo de credibilidad va de menos 0,08 a 2,3. Incluye el 0, por lo tanto no es significativo. También podemos hacer un plot de este efecto. Sería así y este sería el cutoff en 0. Y por último añadimos los resultados al mapa. Añadimos los resultados al mapa. Los resultados están en un objeto que se llama Summary Feature Values. Que tiene la media y los cuantiles. Entonces en el objeto mapa el riesgo va a ser en la columna 1000. Y los límites inferiores y superiores van a ser 0,025 cuant y 0,975 cuant. Y luego podemos hacer un mapa con este riesgo. Y en vez de hacer el mapa de SMR lo hacemos con el riesgo relativo. Y este es el mapa que obtenemos. Entonces podemos ver que estas tasas, si comparáis este mapa del riesgo relativo con el anterior mapa de SMR, veréis que este mapa está mucho más suavizado. O sea, todos los valores están más cerca del mundo. No hay ningún valor extremo. Y aquí podemos ver que el riesgo es más bajo en el centro de Pensilvania. Y el riesgo de cáncer es muy alto en Filadelfia. Y también en el oeste de Pensilvania. Y ya está. Lo último que tenía es un ejercicio. Si queréis repetir el tutorial con otros datos. Estos datos son del riesgo de cáncer de labio en hombres en Escocia. y para conseguir los datos también están en el paquete espacial. Y la solución de este ejercicio está en mi libro, Your Spatial Health Data. Y, como habéis preguntado antes, también podéis utilizar datos de Perú o mapas de Perú y la enfermedad que consideréis para hacer un mapa como este. ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos varias preguntas. Empiezo con la de Rocío. Justo inicialmente había preguntado si podrías explicar un poco lo del modelo BESAC. Asimismo también, ¿cómo se haría un análisis de residuales del modelo? Vale, pues el modelo BESAC. El modelo BESAC se llama así en Isla, se llama BESAC, pero en estadística se llama, este modelo se llama CAR, Conditionally Autoregressive Model. Y es un efecto que viene dado por las, o sea, tenemos un vector con los efectos para cada área y, y lo podemos definir con estas distribuciones condicionadas. Entonces, el efecto en el área y, sí, una distribución normal donde la media es la media de los vecinos, o sea, el efecto en un área y es la media de todos los efectos de los vecinos, y la varianza es proporcionalmente inversa al número de vecinos. ¿Vale? Y este es el modelo CAR que se usa para modelizar estructura espacial y, si queremos utilizar este modelo en Isla, se llama BESAC. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, Rocío, no sé si quedó aclarado tu duda o si no, también te invitamos a que puedas activar tu audio de repente hay alguna pregunta que tienes. Sí, gracias, sí queda un poco más claro. Entonces, quizás saber también cuándo utilizar este tipo de estructura espacial. Y la otra parte de la pregunta era sobre el análisis de residuales del modelo. Gracias. Vale, pues, normalmente se incluye este efecto. Bueno, lo que puedes hacer es, primero, ajustar este modelo sin incluir efectos aleatorios, sin incluir U y sin incluir U. Ajustas el modelo y luego haces un mapa de los residuos. O sea, haces la diferencia entre lo que has predicho y los valores reales y haces un mapa. Y puedes ver si este mapa tiene, los residuos están correlacionados especialmente. Si están correlacionados especialmente, harías otro paso que sería incluir U y el efecto espacial. Yo lo que hago es directamente poner todos los efectos y si el modelo, si el efecto UI no es importante, luego lo quitaría. O sea, puedes hacer este modelo, luego hacer otro sin UI y ver cuál es mejor. Y para ver qué modelo es mejor puedes utilizar medidas como pueden ser el DIC, el Divian Information Criterium, que es una medida para comparar modelos bayesianos. Y es una medida que tiene en cuenta la bondad del ajuste y también el número de parámetros. Queremos que nuestros modelos ajusten bien, pero también queremos que el modelo sea simple. No vamos a poner estructuras complicadas si no hacen falta. Entonces puedes usar el DIC para ver cuál es el mejor modelo. Gracias, Paula. Sí, tenemos diversas preguntas. Esperemos que podamos contestarlas y pasártelas, transmitirlas. Entonces tenemos acá un par que nos ha consultado Omar. Nos dice que pasa si por una mezcla geográfica como montañas en algunos distritos contivos y comunicaciones hay más probabilidad de contagio entre distritos no contivos, pero bien conectados. O sea que contivos, pero relativamente aislados. Y su segunda pregunta es cómo puede incorporar esos bloqueos y conexiones entre áreas. Se podría hacer con los paquetes que nos estás mencionando o también eso inmerso en el modelo dentro del paquete. Sí, pues esa es muy buena pregunta. Aquí estamos asumiendo que dos áreas son vecinas si comparten borde. Estamos asumiendo que el riesgo del área 2 es similar al riesgo de estas áreas verdes. Pero si por el contrario pensamos que el número 2 puede estar muy relacionado con el número 25, por ejemplo, que está aquí, lo que tendríamos que hacer es pasarle a isla una matriz de vecindad que especifique a los vecinos de esa manera. Entonces, creo que eso se tendría que hacer manualmente. En vez de utilizar esta función poly to envy para obtener los vecinos de esta manera automáticamente los que comparten borde, tendríamos que nosotros mismos escribir la lista y modificar o añadir los vecinos que pensemos que son de cada área. Genial, genial, Paola. Otra pregunta que tenemos que viene de André Valle. Nos dice, para datos por áreas, ¿también se puede proceder con un modelo nulo cinco variables? O sea, por ejemplo, sin usar variable smoking para el ejemplo que estamos viendo, para poder determinar la distribución del riesgo o qué limitaciones habrían o si hay alguna otra alternativa. Sí, pues se puede hacer, lo que pasa que si tendrían nuestros, se podría hacer, pero nuestros, los intervalos de credibilidad, habría mucha incertidumbre porque no estamos utilizando ninguna información. O sea, si utilizamos covariables, podemos modelizar variabilidad y nuestra incertidumbre va a ser más pequeña. Pero si no utilizamos covariables, obtendremos un mapa, pero igual los intervalos de credibilidad son mucho mayores y no tendremos estimaciones tan precisas. Sí, también tenemos una pregunta de André. Dice, ¿qué ventajas o desventajas tiene este método en comparación a SAT scan o otro método expectation? ¿Veis de scan statistics como los disponibles en el paquete de NR? ¿Hace mención al paquete scan statistics? Bueno, pues el SAT scan es un método para detectar clusters. Entonces lo que hace es utilizar ventanas que escanean toda la región de estudio y identifican clusters, identifican áreas donde el riesgo es mayor que lo que sería esperado. Pero este método lo que hace es estimar el riesgo en todas las áreas. Te va a dar un número en todas las áreas. O sea, aquí vas a ver... Utilizando SAT scan, por ejemplo, igual verías que estas áreas en negro son clusters y del resto de áreas no sabríamos nada. Otra cosa que se podría hacer en este método para detectar clusters similar a SAT scan es una vez que tenemos las estimaciones de riesgo, podemos calcular la probabilidad que el riesgo sea mayor que un valor que determinamos nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el riesgo sea mayor que 2? Entonces se van a marcar las áreas que tengan un riesgo muy diferente del resto. Y esto se puede equiparar más a SAT scan. Bueno, en conclusión SAT scan es para detectar clusters, pero este método, o sea, este mapa de riesgo se puede... Nos permite saber cuáles son los patrones espaciales de la enfermedad. Podemos ver que, por ejemplo, si vamos a este mapa de abajo, podemos ver que el riesgo es menor en el centro, mayor en Filadelfia, mayor por aquí, y también podemos ver las desigualdades en salud. Gente que viven en el oeste pues tienen más riesgo de cáncer y podemos intentar averiguar cuál es el motivo. Sí, tenemos otra pregunta también de Alexandra, que nos dice la conclusión con respecto al coeficiente de proporción de fumadores. Nos consulta si es que se refiere a que al estar su intervalo de credibilidad dentro de cero ya no es significativo. Eso sí. Es positivo, pero el cero está dentro del intervalo, por lo tanto no es significativo. No podemos decir que la proporción de fumador es incrementar riesgo porque no es significativo al estar cero dentro. Gracias, Paula. Y sí, una última pregunta me parece que por acá estamos viendo de Edgar. Nos dice, ¿cómo afectaría el MAUP, que nos aclara es Modifiable Area Unit Problem, a las estimaciones de este tipo de modelos? No sé si es exactamente lo que voy a decir, si no es que vuelvo a formular la pregunta, pero por ejemplo, ahora estamos haciendo el mapa con estas áreas. Estas áreas son áreas administrativas, estos bordes son, o sea, el riesgo en realidad es un riesgo continuo. No significa que aquí el riesgo es cero noventa y seis y si cruzo la calle es uno coma cero cinco. El riesgo es un continuo. Por los datos que tenemos, hemos hecho esto. Sería mucho mejor estimar el riesgo en un continuo. Y la pregunta creo que lo que viene relacionado es, por ejemplo, si ahora en vez de tener estas áreas, estas divisiones, tengo otras divisiones totalmente diferentes, puede ser que vea patrones totalmente diferentes. Entonces, eso es un problema. Para solucionar ese problema, lo que se puede hacer es utilizar unos métodos que estimen el riesgo en un continuo, porque el riesgo, lo que he dicho antes, es un continuo. No es que de una calle para un lado es un riesgo y de otra calle para otro lado es otro riesgo. Y luego, si queremos hacer valoraciones en una área especificada, podemos hacer un resumen de ese riesgo continuo en esa área y ya tomar decisiones. Pero si tenemos datos con otras distribución, con otros bordes, con otros polígonos, podemos tener conclusiones totalmente diferentes. O sea, que hay que tener mucho cuidado cuando interpretemos esos datos. Igualmente, aquí, por ejemplo, en Filadelfia, vemos que el riesgo es muy alto, pero si hiciéramos un mapa continuo, podríamos ver que dentro de Filadelfia hay localizaciones donde el riesgo es alto y hay localizaciones donde el riesgo es bajo. Y eso sería mucho mejor para la toma de decisiones, porque sabríamos exactamente cuáles son las localizaciones de riesgo. Ok, perfecto. Perfecto, Paula. Me parece que tenemos una última pregunta. Por lo que estoy viendo, Rocío nos pregunta, ¿cómo se puede interpretar el KLD en los resultados del modelo INDA? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? El KLD es KULVAC Labor Divergence, creo que sí. Bueno, cuando se utiliza ISLA, ISLA es un método para, se utiliza aproximaciones para obtener distribuciones a posteriori de los parámetros. Y esas aproximaciones son Laplace, pero hay tres métodos que se pueden utilizar, que son aproximaciones Laplace, Simplified Laplace y Gaussianas. Y esta medida es una medida de la divergencia que se obtiene con las aproximaciones Laplace y las Gaussianas, creo. Y entonces, si la divergencia es cero, es que lo estamos haciendo bien, no hace falta utilizar una aproximación más, porque las tres aproximaciones que hay son aproximaciones, algunas son mejores que otras, pero también el tiempo computacional es mayor en unas que otras. Entonces, a veces se quiere ajustar el método en un menor tiempo y se utiliza una aproximación peor. Entonces, esto es para comparar las aproximaciones, pero si es cero, es que no hace falta que utilicemos ninguna otra aproximación. Sí, creo que vamos cerrando y cerramos con esta pregunta también que lo hace André Valle. Dice, ¿se puede usar este método para detectar anomalías espaciales o espaciotemporales en tiempo real? ¿Cómo para monitorear enfermedades con series de tiempo registradas por más de cinco años, por ejemplo? Muy interesante pregunta. Esto es un modelo espacial, pero podemos hacer un modelo espaciotemporal utilizando datos que se han recogido a lo largo del tiempo y obteniendo estimaciones en cada punto del tiempo y estableciendo cuáles son, podemos decir, si el riesgo es mayor que dos, vamos a decir que es una alarma, vamos a decir que hay algo que está ocurriendo que no es normal y vamos a avisar a las autoridades para que hagan algo. Entonces, sí que se podría hacer el modelo espaciotemporal y definir valores a partir de los cuales el riesgo es mucho mayor de lo que sería esperado y habría que tomar decisiones. Ok, sí, creo que nos van llegando preguntas, pero una así súper rápido tenemos de Juana que por acá nos está comentando sobre si es posible o si se podría colocar un mapa de color adicional comparando el presupuesto que tiene, me imagino cada una de las localidades con respecto a Research, ¿se podría complementar o no? En el leaflet puedes poner varias capas y puedes hacer clic en cada capa para mostrarla o para esconder cada capa y claro que se podría. Y la última pregunta que me parece que viene desde Facebook es que si se podría realizar una estimación de riesgo temporal para un tiempo específico y luego mapearlos en el tiempo, ¿no? Para ver cómo una determinada región va incrementando su riesgo en el tiempo. Básicamente creo que como lo que nos has mostrado es más espacial en un momento dado, lo que nos consultan es eso, si se puede ver, ¿no? A través del tiempo. ¿Con este paciente el leaflet? Asumo que en general no hay específico. El paquete leaflet creo que no se puede mostrar en el tiempo, pero hay otros, supongo que habrá otros paquetes en los que puedas controlar, ver, o sea, puedes ajustar el modelo para obtener predicciones en espacio y en tiempo y luego visualizarlas de manera interactiva en el tiempo. Genial, gracias Paula. Sí, esas serían todas las preguntas que tenemos, que han sido varias. Gracias por tu paciencia en contestarlas. Muchas gracias, bueno, antes de acabar me gustaría decir que hace poco que he empezado como profesora en CAUST y estoy buscando a gente para mi grupo, estoy buscando a estudiantes de doctorado y a postdocs que quieran unirse, así que si os gustan el análisis de datos geospacial y el desarrollo de paquetes DR y estáis enterizados, por favor, mandadme un email y hacedmelo saber. Gracias. 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 Gracias.